Buenos días Buenos días padrecito, buenos días Esta es la cruz que se aparece Esta nublado Esta lloviendo No hay luz, no hay nada Y miren como se aparece esta cruz No se porque se aparece Pero ya varios años A estos meses se aparece Estamos A 12 18, 19 Y miren Otra vez la cruz se apareció No hay luz, miren No hay foco, miren No hay foco, miren A que vean esto Y esta nublado Esta lloviendo Y se aparece Bendito sea Dios padre Dios protégenos de todo Te amamos, te queremos Confiamos en ti Porque tú eres nuestra esperanza Y nuestra fuerza Tú eres nuestro orgullo En ti creemos Jesús No nos abandones Y ten misicordia de nosotros Mucha misicordia Porque más te necesitamos En nuestros tiempos Danos fuerzas Para no caer en la tentación Ni en el mal Gloria a ti Y honra a ti Padre Por los siglos De los siglos Dios bendiga Nuestro Nuestra patria Nuestra gente Y a toda criatura viviente Padre Que estás Que estás tú Sobre ellos Porque tú eres Que nos creaste Y nos hiciste Gracias por todo Padre Gracias por esta presentación Que nos da Nos das el ánimo De que existes todavía Bendito sea Dios padre Dios bendiga Nuestros hermanos Tengan buenas Buenas noches